A descargar entonces esa aplicación, güey. Bueno, y le cuento también que la próxima semana en nuestro país se realizará una jornada donde se va a operar a niños con labio leporino y paladar hendido. Ponga atención. La Fundación Austin Smiles, procedente de Texas, Estados Unidos, llevará a cabo la 37ª jornada quirúrgica en El Salvador, donde intervendrán a niños con paladar hendido y donde realizarán diferentes tipos de cirugías. Se busca cambiar la vida y beneficiar a personas de escasos recursos económicos. Vamos a hacer un ordenado aquí en El Salvador, en el Hospital de Militar Central. Personas que tienen labios leporinos y paladar hendidos primero. Y también tenemos un cirujano que hacen cosas de mano también. Cuando sí tienen dígidos adicionales, puede quitarlos. También sin dactilia. Y eso es una condición cuando las manos son juntas, puede separar. Y también quemaduras, que pueden quitar contractos de quemaduras. Cabe mencionar que Fundación Austin Smiles ha venido realizando este tipo de ayuda para El Salvador desde hace más de 25 años, habiendo ejecutado al momento un aproximado de 5.000 cirugías. Nuevamente, la jornada ha sido organizada con la ayuda del Club Rotario Cuscatlán. Que va a países como México, Centroamérica, para hacer este cirujía. Entonces, hace muchos años. Y aquí también en San Salvador estamos aquí para el 41 viaje y el 37 viaje al hospital militar. ¿Quiénes pueden ser beneficiados? Niños desde un mes de nacidos que tengan un peso superior a las 10 libras. Que no tengan ningún tipo de infección, porque obviamente si presentan algún tipo de infección no pueden ser operados y serían evaluados, pero tratados quizás hasta el próximo año que vengan nuevamente a Austin Smiles al país. Quienes participan en esta jornada aseguran la principal recompensa y satisfacción es ayudar a quienes lo necesitan. La experiencia es cuando pueden regresar al bebé, a la mamá y por primera vez ven la cara que se ha cambiado y ni pueden creer que ese es el bebé de ellos o ni lo pueden reconocer. Eso es bonito. En este sentido, las entidades convocan a los pacientes que padecen paladar hendido y labio leporino a una evaluación el próximo domingo 9 de junio en el hospital militar desde las 6 de la mañana. Sin embargo, las cirugías se realizarán del 10 al 13 de junio. Roberto Cardoza para Frente a la Comunidad.